Julio Ramón Ribeiro nació el 31 de agosto de 1929, considerado uno de los mejores cuentistas de la literatura latinoamericana del siglo XX. Vivió gran parte de su vida en Miraflores. Inició sus estudios de Derecho, que luego abandonó para seguir el camino de las letras en la Universidad Católica del Perú. Luego recibió una beca para estudiar periodismo en Madrid. En 1953, y después de ganar un concurso de cuentos convocado por el Instituto de Cultura Hispánica, viajó a París para preparar una tesis sobre la literatura francesa en la Universidad de la Sorbonne. Y fue en esa ciudad donde escribió su primer libro, Los Gallinazos sin Plumas. Se convirtió en una figura destacada de la generación del 50, a la que también pertenecen narradores como Mario Vargas Llosa, Enrique Conrins Martín y Carlos Eduardo Zabalete. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, italiano, holandés y polaco. Aunque el mayor volumen de su obra lo constituye su cuentística, también destacó en otros géneros. Novela, ensayo, teatro, diario y aforismo. En el año 1994, ganó el reconocido Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe, Juan Rulfo. Este busto es un reconocimiento a nuestro consagrado cuentista y está ubicado en el centro de la plaza Morales Barros. ¡Suscríbete al canal!